¿Qué es el municipio en tu barrio? Este es un operativo más dentro del marco del programa El municipio en tu barrio. Y con gran aceptación, es temprano, hace frío y sin embargo tenemos una buena convocatoria, hay mucha gente que se ha arrimado para poder castrar, sacar un turno para castrar a su animal. Los que ya están castrados aprovechan la vacunación, todos los animales castrados también se vacunan, así que bueno, bien, trabajando como siempre y con buena aceptación por parte de todos los vecinos que valoran este servicio gratuito que nosotros brindamos a la comunidad. Todo esto se logra gracias a salir a los barrios, porque no podemos esperar que todo el mundo se acerque a la dirección de zoonosis para poder recibir el servicio. Entonces la vacunación en los diferentes barrios, tanto el servicio de vacunación como el servicio de castración, realmente resulta muy importante, así como también el servicio de desparasitación para poder controlar todas estas enfermedades que son zoonosis y que se transmiten de los animales al humano también. Está bien porque uno no tiene que estralar hacia otro lado, está bueno que lo traigan al barrio de uno. La verdad, excelente el servicio, todo. Traigo de la calle y lo mando a castrar a todos los que encuentro. Yo junto a los perritos de la calle y la verdad que esto me facilita poder ayudar a los perritos que están en la calle, de castrarlos y, bueno, la verdad que muy contenta.